¡Muy buenas, YouTube! ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, chavalada? ¿Qué tal, familia? ¡Uy! Hasta aquí el verano, hasta aquí el verano, fil de las clases. Espero que os esté yendo bien en los exámenes, en esa selectividad. Así que, mucho ánimo, hincar codos, que luego la recompensa viene. Así que, bueno, como siempre, aquí el KB82, bienvenidos de nuevo al canal. Y, bueno, quería tener este nuevo saludo, pues eso, para animaros ahí con los estudios. Sé que muchos de vosotros estáis pasándolas un poco putas, ahí estudiando, dándole al tema. Por desgracia, no sé lo que es eso, pero lo sé solo del instituto. Pero, bueno, nunca hice selectividad, nunca hice nada. Así que, gente, no me lo tengáis en cuenta. Solo mucho ánimo. Y, bueno, gente, aquí estamos otra vez con Mindsphere. Volvemos un poco a los puzles. Vamos a divertirnos un poco, vamos a pasarlo bien, a ver qué próximos puzles se nos vienen. Y, bueno, vamos a continuar desde donde dejamos el otro día, ¿vale? Que lo habíamos parado aquí y vamos a continuar con los siguientes puzles. Y lo que siempre, gente, antes de ir con el tema, siempre agradeceros a los fieles que estáis ahí. Somos 113, 13, número mala suerte, por decirlo así. Pero, bueno, y que de ahí no subo. Estoy ahí estancado. Así que, venga, espabilar, darle un poco de amor. Darle un poco de amor propio a esos likes. Y suscribiros, que me deis un gran apoyo. Porque, la verdad, bueno, ni yo mismo me iba a imaginar que iba a tener ciento y pico. Pero, por lo menos, está bien tener un poco de más. Así que, venga, ánimo. Sé que mucha competencia. Pero yo también me conformo con lo que tengo. Pero, bueno, también tendría mucha más ilusión ir creciendo poco a poco. Y eso es gracias a vosotros. Así que, os animo a ello. Que os quedéis aquí y que me apoyéis. Así que, muchísimas gracias. Pues, venga, vamos allá. Vale, puzle 6. Vamos a ver. Vale, estos son grandes, ¿no? Sí, lo podemos mover por aquí. Luego, por aquí. Sí, vale, vale, vale. Oh, mira, son trampolines. Sí, sí. Sí. Y sí. Así. Venga, vamos a ver qué tal. A ver si nos sale. Vale, vale. Vamos bien. Vale, vale, vale. Uh, uh. Ah, no salió, no salió. No salió bien, no salió bien. No salió bien. Vale, hay que mirar esto, hay que mirar esto. Vamos a ponerlo recto. A ver ahora. Así, recto. Venga, vamos a ver qué tal. A ver ahora. Porque, oye. Ahora sí. Perfecto. Siguiente. Vale, puzzle número 7. Vale, digo yo que estas cosas... Uh, ahora estas son rojas. ¿Qué significan estas rojas? Que rebotan hacia arriba. Uh, no tengo ni idea, gente. No sé qué es esto. No sé qué es esto, la verdad. A ver, vamos a hacer una prueba porque no sé qué son estas. No sé qué son estas rojas. Vale. Uh. Hostia. Vale, vale. Que esa, en vez de... Es un trampolín de más altura. Vale, las naranjas son de más altura. Anda, tío. No lo sabía. Pero pasamos al siguiente puzzle, gente. Vamos allá. Ostras, estas son muy chungas. Pero ¿a dónde vas, loco? Si yo no veo nada aquí. Es que no voy a ver nada. Buah, gente. Va a ser súper complicado, eh. Va a ser muy, muy complicado este tío. Va a ser muy, muy complicado. Es que, claro, no veo... Oh, Dios. Venga, sí. A ver qué pasa. Ya veréis, eh. Ya veréis. Es que no se ve nada, tío. Uh. Oh. Oh. Qué putra. Qué buena, tío. Ostras. Qué buena. Estoy teniendo una suerte en estos juegos. Y mira que no se me dan bien los puzzles, eh. No se me dan nada mal. Digo, no se me dan nada bien en este tipo de juegos. Pero son entretenidos. Bubble 9. Vale. Esto tiene que caer así. Y esto así. Vale. A ver, vamos a torcerlo. Primero vamos a colocar bien esta rampa. Esta la vamos a colocar así. Vale. Y... Bueno. Verás, eh. A que la lía. Vamos a... Vamos... Así. A ver si hay suerte. Todo depende de la inclinación, ¿eh, gente? No. ¿Lo veis? Es solo pequeños detalles. Son pequeños detalles. A ver, vamos a ponerlo más... No tan torcido, pero sí. Ahí. A ver aquí cómo cambia la cosa. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Lo veis, ¿no? Son pequeños detalles. Son pequeños centímetros. Jesús. Si inclinamos mal la plataforma, por un simple centímetro se nos puede ir la garaite. A ver, puzzle número 10. Uh. Vale. Deduzco que esto va a entrar por aquí. Va a ir por aquí. Y... Así. Y así. Vale. Esto lo tengo. Ahora tengo que ver esto. Digo que yo que tiene que estar recto. Súper recto esto. No. Así. Así. Un poquito elevado. Vale. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver. Oh, no jodas. Oh. No imaginaba yo que iba a calcular bien estas cosas. Ostras, increíble. Vale. Nuevo mundo. Puzzle 1. Great. Great. Texto de Space. Vale. Esto es un nuevo mundo. Vale. Esto es como Super Mario. Vamos desbloqueando pantallas y mundos buff. Esto es complicadísimo. Ostias. Esto tiene de todo. Vale, vale. A ver. Esto deduzco yo que esto tiene que ser recto. Bueno, no tan recto. Vale. Así. Este le vamos a poner recto como tiene que ser. De aquí va aquí. Esto me parece que es un impulso. No sé si es un impulso esto, tío. No lo sé. Esto no sé si hay que ponerlo así. No tengo ni idea. Vamos a dejarlo así. Esto... Es que no lo entiendo muy bien, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. A ver, la bola viene por aquí... No estoy seguro para qué sirve esto. Entonces, ¿para qué está esto aquí? Es que no lo entiendo. A ver, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle porque no entiendo muy bien este circuito. Vale. Ah, vale, vale. Es que sale disparada. Sale disparada. Vale, vale. Entonces, ¿qué hacemos? Vale. Saldrá disparada. Hacia aquí. Ostras, pues me estoy haciendo un lío, tío. Es que me estoy haciendo un lío pero cojonudo. ¿Qué, ahora tenemos que colar por aquí o cómo va el tema? Buah, me estoy haciendo mucho lío. Me estoy haciendo mucho lío. Oh, vale, vale, vale. Que va por arriba. Vale, vale, vale. Oh. Hola. Qué buena. Qué buena. Vale. Ostras, qué buena, tío. Ni siquiera sabía que iba a hacer eso. Bueno, estoy teniendo una potra. Bueno, son difíciles, ¿eh, gente? Estos son difíciles. Vale. A ver, este tiene que venir por aquí. Esto ningún problema. Vale, esto lo incriamos un poco para acá. Esto, lógicamente, lo ponemos un poco... ¿Dónde vas? Así. Esto va a salir rebotado por aquí. Digo yo, a toda hostia. Irá por aquí arriba. No. Digo yo que será así. Vale. No. Así. A ver, yo creo que tiene que ser fácil, ¿eh? Vamos a ver. Vale, de momento, bien. Ajá. Vale, no hay ningún problema. En este, perfecto. Perfecto, vale. Uy, está entretenida esta parte, ¿eh? ¡Bú! ¡Bú! Los trampolines rojos. Estos son los jodidos. Vale, a ver. Esto se supone que... Vale, va a venir rebotado por aquí. Vendrá para acá disparado. Aquí le... 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 Se lo paro. Luego vendrán para... Vendrá para acá. De acá. Pues nada. Eh... Trampolito por aquí. Eh... Por allá. Vale, vamos a ponérselo recto a ver qué pasa, ¿vale? Eh... Por aquí. Y este un poco inclinado. Un poco así. Vale, a ver cómo funciona, ¿eh? Bueno, como me salga. Vale. Vale. Perfecto. Ahora trampolines. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bú! ¡Ostras, tío! ¡Qué mal, qué mal! No, no, no. Quita, quita. Nada, nada. Muy mal, muy mal. A ver, vamos. Hay que corregir cosas, ¿eh? Hay que corregir cosas que si no se nos... A ver... Un poquito, poquito. Vale, a ver así. A ver un poco más torcido cómo va la cosa. Vale. Perfecto. Sí. ¡Uh! 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 Cuidado, 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 cuidado. ¡No! ¡No! Nada, gente. Esto... Esto... Esto está... A ver. ¡Oh! ¡Uy! ¡Sí! ¡Lo llevo a encestar! ¡Por los pelos! ¡Ah! Venga, vamos a torcerlo un poco más. ¿Podremos torcerlo un poco más? A ver, vamos a torcer este un poco más abajo. Este también. Lo vamos a colocar aquí. Y así. Y este también. Que no se diga. Venga. Y este... Ahí. Venga. Este va a costar mucho, ¿eh? Va a costar, va a costar. No es fácil. No es fácil, ¿eh? Vale. ¿Vale? 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 ¡Oh! Ahora sí. Ostras, me mola mucho, mola mucho. Cuando salen bien estas cosas... Vale. Puzzle número cuatro. Vamos allá. Se supone... ¿De dónde se supone que cae la bola? Vale. Se supone que cae de aquí. Vale. Entonces hacemos así. Vale. Está un poco más inclinada. Vale. Así. Esto caerá por aquí. Vale. Vale. Vamos a hacer una especie de rampa, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así. Sí. Bueno, por si acaso. Así. Venga. Vamos allá. En teoría tiene que ser fácil, ¿eh? En el momento no vi tanta dificultad. Pero bueno. Vale. Vale. Sin ningún problema. Perfecto. Puzzle número cinco. Logro desbloqueado. Treinta y cinco puzles. Bueno. Bueno, esto ya es de los difíciles. A ver. Esto va a caer por aquí. Va a girar con esto. Esto lo levantamos. De aquí me parece que va a rebotar aquí. Levantará aquí. Vamos a dejarlo así. Irá para acá a toda hostia. Rebotará. Le dará aquí. Seguirá. Y... No sé. No sé, gente. No estoy seguro cómo va a ser esto. Pero... Vale. Así. Lo dejamos así. A ver si cae. Venga, vamos allá. Adelante. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Vamos bien. Vamos bien. Uh. Vale. Perfecto. Vamos bien. Vamos, vamos, vamos. No. Ahí es donde falla. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Ahí es donde falla. Ahí es donde falla. El resto está bien. El problema es aquí. Vale. Ya sabía yo que no iba a colar mucho. Así. Yo creo que así, ¿eh? Está justo la... Para que pase la pelota. Me parece. A ver, venga. Esto estaba bien. Venga, para arriba. Perfecto. Vale. Impulso. Perfecto. Otra vez impulso. Y ahora aquí. Exacto. Era lo que yo tenía que hacer antes. Vale. Un pequeño error de cálculo. Pues bueno. Puzzle número 6. A ver, ¿de dónde partimos? De aquí. Vale. Esto lo tenemos que inclinar un poco más. Aquí también. ¿O no? Sí. Bueno, más o menos... Sí, así. De aquí saldrá rebotado toda hostia para acá. Creo. Es que no lo sé. Porque luego de aquí sale otra vez rebotada. Pues que no lo sé. Voy a ponerla así. Voy a ponerla así porque... Este es el trampolín. Que se supone que tiene que saltar. Vamos a ponerlo un poco... Así. ¿Vale? Esto se supone que un poco así. Vale, 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 vale. A ver, a ver qué pasa. Vamos a darle, a ver qué pasa. ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh, no, no! Vale, sí. ¿Vale? No. No. Nada. Bucle, bucle. Bucle, gente. Tenemos bucle aquí. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y es... No lo sé cuál es. Ahora mismo. Bueno, así. Venga. Es que no sé cuál puede ser el problema. A ver, no sé cuál puede ser el problema. Oye, chico. No te atasques. Vale. Venga, otra vez. Oye, chico. No te atasques más. No te atasques más. Pues nada, tendría que ser así. No sé, no me queda otra. No me queda otra. Obstáculo, pero perfecto. Ahora salió perfecto. Vale, puzzle 7. Vamos a ver. Salimos de aquí. Vale, entonces esto tiene que ir, lógicamente, hacia abajo. Esto va a ser un poco así. Y esto. Yo creo que así. Porque tendrá que caer así. Luego rebotará. Ahora sí. Y con fuerza irá para acá. Que no lo sé. Así que vamos a darle. A ver. Bueno. Vamos a hacer esto. A ver cómo se nos da, ¿vale? Vamos a ver cómo es. Venga, adelante. Vale. Bien. Ahora el rebote. Vale. De mala manera, un rebote. Bueno, yo soy el rey de los rebotes aquí. Qué buena suerte. Vamos a ver. Vale, partimos de aquí, como siempre. Dos trampolines. Vale, pequeñitos. Hay que darle. Ahí. Esto me parece que... Va a salir rebotando para acá. Tendrá que caer aquí. Ha estado aquí, ¿vale? Tendrá que caer. Sí. No sé cuánto, pero bueno. Tendrá que caer. Esto habrá que levantarlo. Saldrá disparado hacia acá, digo yo, ¿no? No sé si es así. Bueno, vamos a ver cómo sale. A que tengo suerte otra vez. Boing. Boing. Vale. Boing. Vale. A ver, ahora, ahora. Vamos. ¿Vamos? Oh. Ostras, qué suerte tuve, tío. Qué suerte, tío. Pega un mal rebote, luego se vuelve a colocar bien. Pero por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Puzzle número 9. Vamos allá. Vale, sigue por aquí. Será así. Sí. Irá por aquí. Esto no sé para qué es. Si os soy sincero, no sé para qué es. Ah, vale, vale. Esto es una barrera. Vale, esto es una barrera para que vaya así. Sí. O no. Así. Vale, para que caiga. Luego esto... Uy. ¿Esto para qué es? ¿Para qué rebote? ¿Para qué rebote o...? No sé. No sé, gente. No tengo ni la más remota idea. Os lo digo sinceramente. Uf. Esto es un lío cojonudo, ¿eh? A ver, a ver. Vamos a ver cómo va la bola. Esto yo no creo que me salga, ¿eh? Hostia, vaya suerte. Y se me queda ahí atascado. Vale. Vale, vale, vale. Pues entonces el problema es aquí. Vamos allá. No sé de dónde va esto, ¿eh? Os lo digo en serio. Vale. ¡Oh! ¡Oh! A ver, ahora. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Se supone que tenía que ir hacia el otro lado. Y bueno, bueno, bueno. Está muy entretenido. Puzzle 10. Vale. Uf. Ostras, ¿cuántos rebotes va a tener que estar aquí? Vale. Esto va para acá. Sí. Vamos a ponerlo así. Irá por aquí a toda hostia. Volverá por aquí. Que no lo sé. Por cierto. Que no lo sé si va a hacer eso. Creo que tendré que hacer lo mismo en todas. Sí. Tendré que hacer lo mismo en todas. Hacer así. Vale. Va a hacer un rebote. Va a hacer un rebote continuo. No sé si es eso. Vamos a comprobarlo. Y de aquí, pues... Vamos a comprobarlo. Vale. 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 Vale, vale. De momento va bien, va bien, va bien. Qué buena. Buenísima, gente. Buenísima. Buenísima. Bueno. Pues, gente. Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Hemos desbloqueado el nuevo mundo. Así que, de momento... Oye, 20 minutinos. Creo que está bien de entretenimiento. No quiero ser tan pesado con estos temas. Lo importante es que os guste. Y que, bueno, si queréis que tenga más duración. Pues decírmelo en la caja de comentarios. En la caja de comentarios puedes decirme. Oye, así está bien 20 minutos. O 30 como el del otro día. Quiero ir variando un poquito. Por si a la gente que no le gusta. Pues oye. Que me dé su opinión. Que me lo exprese. Y... Se puede solucionar tranquilamente. Yo, por el momento, pues eso. Entre 20 y 30 minutos. Creo que está bien. Así que, bueno, gente. Espero que os haya gustado. Creo que el juego hoy no ha sido tan complicado como el otro día. Pero ya se ve que a medida que vas pasando niveles y abriendo nuevos mundos, como es en este caso, las cosas se van a complicar. Salen nuevos trampolines, nuevos tipos de plataformas. Como estas cosas de color rojo que son las que más saltan. Y bueno, que me tuvieron un poco loco. Así que, bueno. Lo dicho, gente. Ya sabéis. Pulgar hacia arriba si os gustó. Hacia abajo si os gustó. Y si me queréis dar, como siempre, ese pequeño apoyo y demás que os lo tendría muy, muy agradecido. Ahí abajo tenéis una bonita caja de suscripción. Darle amor, gente. Darle like. Suscribiros. Uniros a mi canal. Y bueno. Cuidaros mucho. Ser buenos. Un feliz beso. Y abrazo a todos y a todas. Nos vemos en siguientes puzlays, gente. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao.